Y yo hablando como pendejo, mi pinche micrófono está muteado y yo hablando como una persona habladora que no se escucha a nadie, si yo, yo, yo tonto lo siento, mi estúpido no picar botón, botón versus Dani, Dani, botón mayor que Dani Bro empezamos este juego, estas winners, quiero ver que es esto antes de que empecemos otra cosa Esto es winners, semifinal, ya avanzando rápidamente en el bracket, tenemos muy poquita gente por lo que este bracket parece que va a ir muy rápido, muy deprisa Uy, que buen iniciar, para que llegue, no, no llego, se canceló con la origilla, muy buen intento de parte de Fendax Si, si, el ángulo estuvo muy, muy, muy bien, no, si, tal vez hubiera estado mejor, pero, eso quiere decir totalmente de cancelar No, no se cual es la ventana de tiempo para poder volver a hacer lock beat Oh, que, 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 what, esto fue bastante rápido Wow ¡Cuánto duró? ¡Duróos! Exactamente eso, no, cuantos, cuantos, cuantos Regresamos ya a este segundo juego Un juego bastante rápido del pasado Demasiado rápido, fue muy impresionante El tiempo que duró El enfrentamiento Ya le había quitado el salto Pero creo que no pudo verlo De hecho este pines Se pudo zafar bastante bien Hazaña Digna de un top 50 nacional Está dentro del top 50 actualmente mexicano Excelente Si no me equivoco top 30 5, 36 No sé, el punto es que tenemos Uno de los mejores jugadores de Querétaro Y sabemos que es Ese que temer, ya lo vimos ahorita Y por favor a la verga se nos fue Se nos fue Creo que intentaba pegarle un coloso En la parte de abajo y el hitstun tan pequeño Del lobby de la colita Pique Rocket Primero lo pudo en posición y luego No importa que seas top, esto te puede matar A cualquier, en cualquier porcentaje Que ya lo vimos con Potter Y ahora ya lo vimos junto con este pines Este pines manteniendo en el aire a Ness Dejándolo bajar Haciéndole ¡Uy! Se nos va de ese backer ¿Cómo se fue con ese backer? Creo que... Tal vez tuvo que ver el D.I. de este Fentax al quedarse salir de los combos de este pines Sí, a lo mejor le metió ahí hacia afuera Sí, a lo mejor le metió ahí hacia afuera Y lo mató posiblemente Exactamente Este juego ya no es de nadie Ya puede ser de cualquiera de los dos Este pines ya lo parejó Y está uno contra uno Fue muy buen tiempo aparte de pines Se salió ahí del segundo fern Sí, de hecho se han salido bastante bien los combos de este ¡Whaaaat! ¿Qué fue eso? ¿Viste? Sí Como que le pegó y alteró la dirección del opito Demasiado raro eso Y lo gana con el sacrifice Y se nos fue Se nos fue Duró exactamente un minuto más que el juego pasado ¿Es 3 de 5? No, es... No, es... ¡Ah, sí es 3 de 5! ¡Es Winner semis! Ya estaba a punto de... Ya estaba a punto de... Ya estaba a punto de... No, si hubieras es 3 de 5 No me hubieras dado cuenta Las Winner semis son 3 de 5 ¿La qué? Las Winner semis Sí Las semis son de hasta 3 de 5 Prácticamente es Top 6 El que ya es... Si seamos Top 8 Casi todos serían 3 de 5 Ya en el ataque Sí, sí, sí Es mejor de los tiempos Damos así Es más final Vamos a hacer un minuto 2-0 a su favor Está confiado Viene con todo Tiene esa cara de ganador De guapo Tercer juego De esta Winner semifinal La primera semifinal Que se juega El día de hoy A continuación ya veremos la otra Muy buena paciencia Por parte de... Clientex ¿Clientax? Bueno, Fentax Fentax, Clientax es... Es igual Es lo mismo Manteniendo... Luzon Bastante... Bastante bien Con spacing Respetándose Pero... Fue bastante agresivo Buscaba el log ¿Viste como buscó el log ahí? Hubo un tech por parte de Pineda Si no se hubiera ido con forward smash Sí, de hecho ya hubiera sido juego Bueno, primer stock para Pineda Sin embargo pudo hacer bien el tech Y responder de manera... Hubo un down... Down Team Es bastante rápido Como para alcanzar al Ness Antes de que se colgue de la plataforma Es bastante rápido Y tiene bastante alcance Como podemos ver Lo pudo alcanzar afuera del stage El escudo lo salva Excelente escudo Lo buscó muy bien Sí, le falló por unos cuantos frames a Pineda Si no se le hubiera llevado No taimió bien No taimió bien Cosa que es rara de ver de Pineda Hizo clanking el log B con el fer No apareció el log B pero... Se agarró y... Bueno Pineda se llevó el stock Pero no lo sé Se llevó el stock Es algo que hace mucho este Frente Se cancela su log B en la plataforma Para hacer como que... Para defenderse del adversario Y además... ¡Ah! Saludeme Bryan Estefano Sosa Rojas Un saludo Un saludo Un saludo aquí en LCA Desde Querétaro Querétaro Cuéntanos de donde eres Que bueno que lo estas viendo Aquí ya en nuestra semifinal Estamos ya a punto de terminar el torneo Unos matches más Y pues ya veremos Quien es el campeón de... El weekly número 92 Aquí en... En Querétaro Y el DI de Pineda Que alcanza a sobrevivir Muy excelente DI de Pineda Posiblemente si no tuviera el límite A lo mejor si se hubiera ido Si, el límite siempre lo ha salvado De situaciones muy riesgosas Como lo estamos viendo en este momento ¡Ay! Y... Buen escudo por parte Y el backdrop Si el backdrop era ya demasiado porcentaje Es legal que se lo haya llevado Creo que se escuchaba mucho ese ventilador Tal vez Amigos viewers Una disculpa Si se escuchaba un poquito ese ventilador Pero ahora ya lo quitamos Pues ya estamos Nos vamos a morir un poquito de calor Pero pues... Pero ni modo Lo que se hace... Exactamente Hay que hacer sacrificios El gusto es más grande que el calor Forward, forward, 3 forward Esguard Y Rocket No, se pudo salir bien Pineda Pineda mantenéndolo fuera Situación de Esguard Llega 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 Si va a llegar Ya no se va a arrucar este Pineda de nuevo Ya aprendió al parecer Y... Se nos fue Adiós Con ese... Finis Crosses 3 a 0 Favor Pineda Contra Finetax Pineda avanzando A Greeners Final A Greeners Final A Greeners Final A Greeners Final A Greeners Final